Queremos mantenerte informado. Aquí inicia MiraNoticiasAhora. Martes 19 de septiembre del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías para contarles las noticias que destacan en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en MiraNoticiasAhora. El ex vicecanciller Fernando Yepes aseguró que los viajes al exterior del presidente de la República Guillermo Lazo son una muestra de su política errática, poco planificada, abusiva, sin objetivos claros e inoportuna. Es solo un turismo de Estado. Es un presidente que termina anticipadamente el mandato con un alto rechazo popular y desprestigio nacional e internacional, agregó Yepes. El Ministerio de Educación registra que 62.600 estudiantes no se matricularon en este año lectivo en todo Ecuador en comparación con el 2022. 38.200 pertenecen al régimen Sierra y Amazonía que inició clases a finales de agosto y 24.400 al ciclo costa que empezó el año lectivo en abril. Las provincias que tienen menos estudiantes matriculados son Guayas, Pichincha, Tunguragua, Azuay, Chimborazo y Esmeraldas. Dentro de su viaje a Estados Unidos para participar en la 78 Asamblea Anual de las Naciones Unidas, el presidente Guillermo Lazo entregó la condecoración de la Orden Nacional Honorato Vázquez en el grado de Gran Cruz al exmandatario norteamericano Bill Clinton. De la misma manera, condecoró con el grado de comendador al senador Christopher Dahl. Las universidades que no aprueben el nuevo modelo de evaluación para acreditarse serán cerradas. Este 19 de septiembre, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior informó que fue aprobado el nuevo modelo de evaluación externa para la educación superior. La evaluación se realizará el 11 de septiembre del año 2026. En estos tres años que tienen las instituciones de educación superior, deberán desarrollar procesos de autoevaluación que contarán con el respectivo acompañamiento. Para la evaluación habrá seis criterios. Condiciones institucionales, docencia, condiciones del personal académico, de apoyo y estudiantes, investigación e innovación, vinculación con la sociedad y sistemas de gestión de la calidad. Guido Alfonso Macías, en Mira Noticias Ahora. La candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, en declaraciones para Teleamazonas este martes 19 de septiembre de 2023, afirmó, siempre hemos fortalecido la dolarización y ese es el camino que vamos a seguir en mi gobierno. Sobre las encuestas dijo, no nos preocupa lo que digan las encuestas, nos preocupa trabajar por la gente. Nos preocupa trabajar por la gente, el mostrar mi plan de gobierno, el mostrar que vamos hacia un país de unidad, hacia los ejes que son fundamentales, trabajar en lo urgente que es la seguridad y el empleo, en lo emergente, enfrentar a un fenómeno del niño que está a puertas, en lo permanente, lo que jamás debe desaparecer en el Estado, Liz, que es la educación pública de calidad y gratuita, el acceso a las medicinas, el acceso a un sistema de salud que no deje que un ser humano se nos muera por pobre, que tenemos niños con cáncer que se nos están muriendo y que no estamos haciendo nada por ellos. Mire, la dolarización se sostiene produciendo más en el país. Acabo de ver una noticia hoy en la mañana donde dice que una resolución de la SENAE permite la importación de un sinnúmero de artículos. ¿Qué ocasiona esta importación? Fuga de capitales, que salgan las divisas, no técnicamente como fuga, pero salen las divisas al importar. ¿Qué hace esto? Primero, afecta a la producción nacional. Segundo, pone en riesgo la dolarización. Los artículos que sean producidos en el Ecuador y que sean reemplazables con producto nacional, pues no deberían tener una importación libre con bajo arancel, sino primero proteger la industria. ¿Cómo voy a proteger la industria? Y así protejo también la dolarización con créditos productivos a través de las FN, de Ban Ecuador, para que podamos producir más y así también generar empleo. Proteger el producto nacional, ir hacia la exportación y proteger lo que es el empleo nacional. Lo siguiente, todo lo que es inversión pública eficiente, la red vial está totalmente deteriorada en un 50%, vamos a invertir allí, la inversión pública eficiente empuja a la empresa privada y empezamos a generar empleo. Lo que más encadenamientos productivos trae es la construcción y vamos desde allí a empujar lo que es el empleo, el dinamismo económico por cada dólar que ingresa en la economía, por lo menos siendo pesimista se triplica y siendo real estarían entre 4 y 5 dólares más que vamos a inyectar en la economía. Así protejo la dolarización y ser claros, la revolución ciudadana fue gobierno 10 años que hicimos fortalecer la dolarización. Ecuador inició las eliminatorias con menos 3 puntos por la decisión de las autoridades por la supuesta irregularidad de la nacionalidad de Bayron Castillo, quien formó parte del proceso clasificatorio hacia Qatar 2022. Ahora, según el medio de comunicación El Tiempo de Colombia, la tricolor podría enfrentarse a otra sanción por un caso que envuelva al combinado nacional y al exdirector técnico Gustavo Alfaro. El entrenador que llevó a la tría al mundial solicita pagos pendientes que le debe la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que el técnico sigue sin percibir. Detalla el mencionado medio y agrega que la FIFA podría intervenir y sancionar a Ecuador otra vez. El ente rector del fútbol mundial podría quitarle de 3 a 6 puntos en la actual eliminatoria a Ecuador en caso de no llegar a una conciliación, publica El Tiempo en su página web. Ante esta información, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desmintió cualquier riesgo de recibir alguna sanción respecto a lo que debe la entidad al exdirector técnico de la tri Gustavo Alfaro. En el mundo. El martes inició la fase de debate en el marco de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió el debate. Entre varios temas habló de los riesgos que representa la inteligencia artificial y pidió que se cree una nueva entidad global para que contribuya a mitigar los riesgos y los beneficios para la humanidad. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.